¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante todavía con las repercusiones del paso Olcán que de Oribe Peralta que ha dejado de ser futbolista de la América para enrolarse ahora con las chivas y todo lo que está dando de qué hablar el asunto. Lo platicamos junto a Álvaro Morales. ¿Qué pasó, Álvaro Morales? ¿Ya volviste? Señor Puch, tuve que atender unos negocios ahí en un yate privado y usted sabe, vengo un poco bronceado, pero bueno, el top de la industria se lo merece, ¿no? No sé, no sé. Pietra, ¿cómo andas? Buenas tardes. De maravilla, buenas tardes, saludos a todos. Y David Feitelson también con nosotros. ¿Qué pasó, David? ¿Cómo andas? ¿Ya asimilaste lo de Oribe a las chivas? No, el problema no es que lo asimile yo, el problema es que lo asimile la afición del Guadalajara, ¿no? Y la afición de la América, que es finalmente lo importante a lo que nos debemos o a lo que se deben los equipos de fútbol y también nos debemos nosotros. Trabajamos para... Los equipos de fútbol juegan para el aficionado y nosotros también trabajamos para el aficionado al fútbol, que es nuestro cliente. Pero a mí me parece que asimilarlo va a costar mucho trabajo porque no... Se violó un código, un valor que tiene que estar incluido en un equipo como el Guadalajara. No contratar jugadores que procedan de la América. Sí, el más afectado y señalado termina siendo en todo esto, creemos, y ahora lo debatimos, lo pondremos a discusión, el conjunto de chivas. Las otras dos partes creo que incluso ganan con la operación. Acaba de hablar Tomás Boyd. Si les parece, escuchamos al técnico de las chivas y nos empezamos a meter al tema porque algo ya trae pietra que no le está gustando el asunto. Tomás Boyd, hablando de la llegada de Oribe Peralta. Estamos hablando del mejor delantero que ha tenido México en los últimos 10 años. ¿Cómo puedo estar? Pues tengo que estar contento porque es una adición muy importante, es un gran jugador, tiene un historial tremendo y es mexicano. Uno, el mercado de chivas es un mercado muy corto, solo tiene uno solo, no tiene la posibilidad que tienen los demás equipos. Estamos agregando un tremendo jugador, él solo ganó la medalla olímpica de oro, que es un jugador que nos va a ayudar bastante, tiene experiencia y es un ganador. Yo me voy más a la capacidad que a la edad. La edad, puedes tener 18 años y ser mejor que todos, puedes tener 18 años y no saber nada, puedes tener 35 y no saber nada. Pero acá hay un historial impresionante y para mí es muy importante y estoy muy contento de poderlo tener. Antes jugó en chivas, no sé si lo cuestionaron cuando se fue a la América. Pero él sí, 40 días, pero antes estuvo aquí. Y lo que sí creo es que, por ejemplo, no es el primero. Digo, más allá de... De todas maneras, yo no le veo, no estoy mirando para ese lado, la verdad. Eso, a lo mejor las aficiones pueden estar molestas, pero yo como entrenador estoy contento porque es una edición muy buena. Entiendo que muchas veces esto está mal visto, pero ha pasado, en el Figo se pasó del Barcelona al Real Madrid, o sea, puede pasar. Pero yo no veo a Oribe desde el punto de vista americanista, es más del Santos, él quería irse al Santos porque él es más Santos. Inclusive, cuando llegó a la América, él dijo que él era santista. O sea que... Bueno, ha salido al paso Tomás, evidentemente defendiendo sobre todo el currículum y la experiencia de un futbolista, y ahora sí, Pietra, porque me quedé con ese gesto que hacías antes de irnos, que pasa de ser suplente de la América, creo que eso es lo más destacado de todo, suplente de América a piedra angular del proyecto deportivo de Chivas. ¿Hacienda Chivas? O sea, ¿qué estás queriendo decir con eso? No, no estoy queriendo decir nada. No, pero dilo directo. No, pues eso, que Chivas está tan desesperado que contrata a un suplente de América de 35 años para sobre eso construir el proyecto deportivo de este semestre. ¿Es así o no es así? Ahora resulta que llevarse, porque tiene toda la razón Tomás, al mejor delantero de los últimos años mexicano... ¿Pero era suplente o no era suplente? Era... Estuvo lesionado, estuvo lesionado. Y si te acuerdas, porque ayer comentaste, cuando regresó y jugó parte de la liguilla, ¿cómo jugó? Estuvo bien, pero entrando de cambio, porque era suplente y los suplentes entran de cambio. Y sé que me lo voy a aventar otra vez con David Feitelson en el round, y estoy viendo la carita también de Álvaro Morales, que creo que va a ser lo mismo, pero, pero oye, le comentaba ayer a David en fútbol picante, Ricardo Peláez, ¿a qué edad llegó al Guadalajara? Carlos Hermosillo, los dos salieron de la América, ¿eh? Sí, de la América. A los 35 y 37 años a Hermosillo todavía le alcanzó para hacer goles en ese equipo. ¿De qué están hablando ahora entonces? ¿De que el cepillo Peralta no? ¿Que salió de suplente para llegar al Guadalajara? ¿Están minimizando la contratación? Por favor. Además, ya me salieron muy románticos ustedes. No, no, a mí eso... Extremadamente románticos. Eso de que cambie de playera, me parece que el futbolista se debe a él y a su familia, no a nadie más, y es profesional cuando defiende la camiseta, no después. ¿Y lo de la edad? Eso sí me parece absurdo. Tomás tiene toda la razón también, Tomás a esa edad estaba jugando Copa del Mundo. A ver, échale... No te parece absurdo, es tu punto de vista, ¿no? Punto. No te tiene por qué parecer absurdo lo que opinemos, si alguien opina lo contrario. A ver, me parece... No, me parece absurdo que se quiera juzgar a un futbolista de traición o no, porque cambia de un equipo a otro. El futbolista es profesional mientras está. Ah, correcto. A Uribe Peralta ha sido profesional. Ya cuando se le juzga de traición. A Uribe Peralta ha sido profesional hasta el último día con América. No, yo no llego a tanto. No ha traicionado a nadie, ¿eh? Qué romántico eres, David Peralta. Yo no llego a traición, yo solamente le digo mercenario. No, tampoco. Solamente le digo mercenario, no traición, no traidor. Uribe, como cualquier profesional en la vida, busca su bienestar y donde mejor le vaya. Y Uribe necesita... A ver, Álvaro, espérame nada más, si ese mercenario jugó primero en Chivas. No, no, no. ¿Cómo no? Vamos con racionales. Vamos con racionales. La frecuencia de minutos de Uribe Peralta vino a la baja. La frecuencia de goles vino a la baja. Y la frecuencia de lesiones aumentó. Tengo información directamente del cuerpo técnico de la América en donde ya ellos analizaron que Uribe Peralta se lesionaba más muscularmente, lo cual es crónico. Yo coincido con Ricardo, pocas veces puedo coincidir con Ricardo Puch, pero hoy coincido. Muy pocas. Mira, América está cediendo sobras, cascajo. Y sí, Pietra decía una cosa, Hermosillo y Peláez llegaron después de los 30 años, siendo Hermosillo de esos dos... Peralta, Uribe Peralta, Uribe Peralta tiene mayor frecuencia de lesiones. Y es increíble, ahí sí voy a coincidir un poco con David Feitelson, que tampoco, no regularmente, nunca estoy de acuerdo con él, pero sí, obtiene... ¿Qué hizo la directiva de Chivas? Más allá de los colores a la camiseta, más allá de la cuestión purista o romántica. Guadalajara obtiene, como dice Ricardo, un suplente. Yo le digo un sobrante. Si se fue gratis, el mensaje de América es, no nos sirve. Ahora, yo pregunto, ¿la directiva de Chivas analiza que sus lesiones son mayores? Más frecuentes, menos goles, menos minutos, ¿o no? David, siento que lo que más te ha llamado de esto, se vale, ha sido eso, ¿no? El cambio de América a Chivas con todo lo que implica, con los valores que debería de haber de camiseta, no habla muy mal, al margen de todo eso, no habla muy mal del proyecto deportivo de Chivas que hayas tenido a Saldívar, que hayas tenido a Macías, que hayas tenido a Godínez, y que en cambio de eso te refuerces con un futbolista de 35 años que, insisto, viene de ser suplente de América, pero pongámosle del equipo que fuera para reforzar tu delantera. Y yo vuelvo y subrayo, procedente de la América, el Guadalajara tiene que cuidar códigos, valores, tradiciones, un equipo apegado a esas condiciones, y no lo podemos ignorar de ninguna manera. Yo sigo subrayando ese tema, aunque me tachen de romántico, me tachen de anticuado, me digan que estoy fuera de tiempo, que el único amor que puede tener un futbolista es por su familia, o por su bolsillo, o por su bien individual. Aquí hay una cuestión de colores, aquí hay una cuestión de equilibrio del fútbol mexicano. Chivas juró y perjuró que no iba a comprar ningún jugador procedente de la América. Y que no me venga Tomás Boy con dos mentiras. Primero Tomás Boy me dice, bueno, es más santista que americanista. A ver, viene de la América, viene de triunfar con el América, de una época importante de Oribe Peralta en la América. Y dos, Tomás Boy nos dice que Oribe Peralta es el mejor delantero mexicano de los últimos 10 años. Sí. También nos miente Tomás Boy. No. El mejor delantero mexicano de los últimos 10, 15 años se llama Javier Chicharito Hernández, por el sitio donde ha pisado y por los goles que ha hecho en otro nivel del juego, al que Oribe Peralta jamás pudo acceder. Hay un problema. A mí me queda claro que Tomás Boy está feliz y contento porque recibe un jugador de experiencia, un jugador con mucha capacidad, pero también un jugador de 35 años de edad. Hay un problema. Llámese como se llame, a los 35 años empieza la curva descendente. Hay un problema en la industria del fútbol, Ricardo, Pietra, David, es que quieren contratar o pagar por lo que fue un jugador. Oribe Peralta fue campeón en Juegos Olímpicos en 2012, hace 7 años. Oribe Peralta sí, ha sido en la liga el delantero mexicano más rentable en los últimos 10 años. En el fútbol, y es un problema de origen estructural, quieren pagar por lo que fueron, cuando tienen que pagar, de acuerdo a los análisis de sus departamentos de inteligencia, por lo que van a hacer, por lo que pueden proyectar. O lo que están haciendo. O lo que están haciendo. Bueno, el último torneo de Oribe, el problema ya, olvídate de las lesiones. O no, olvídate de los minutos, olvídate de los goles. ¿Por qué ya es menos goles? ¿Por qué ya es menos minutos? ¿Por qué ya es menos partidos? Porque las lesiones en este jugador son cada vez más frecuentes. No lo digo yo, me lo confirma gente del cuerpo técnico. Bueno, es normal, Álvaro, tiene 35 años. Pues sí. No, pero es normal, Álvaro, pues no es un superhéroe. No es Superman ni es Batman, tiene problemas de lesiones en los 35 años. Tírenlo a la basura, no sirve para nada. Pero el rol de Oribe, Pietra... ¿Qué edad tiene Ibrahimovic, por favor, no me vengan con esas cosas? El rol de Oribe es más el que tenía con América que el que pretende darle chivas. Esa es una realidad. El momento futbolístico de Oribe está más para entrar de recambio y tener algunos minutos que ser el pilar de un proyecto como va a ser en... De que va a aportar y mucho lo va a ser. Hoy es el futbolista más importante que tiene Chivas. ¿Va a ser en qué? No confundamos. Una cosa es las tonterías que la directiva ha hecho dejando ir sobre todo a Macías y ahora lo que está haciendo con Godínez a esto, esto, contratar al cepillo Peralta, claro que va a aportar. No me digan que no es mejor delantero que Vega y que Pulido juntos. El problema es que hoy es el futbolista Pietra más importante que tiene el plantel de Chivas y tiene treinta y cinco años. Así está el plantel de Chivas. Ese es el problema. Y si fuera Santos sería el más importante que tiene Santos. No, no, no. No solo el plantel de Chivas. Eso que tiene el cepillo. Este es un termómetro de la desesperación que tiene el Guadalajara. También entiendo muy bien que lo dice Tomás Boy, lo dice José Luis Higuera, el panorama, el horizonte de Chivas para firmar futbolistas es muy reducido. No hay jugadores mexicanos en esa posición. Oribe Peralta ha sido un garbanzo a libra. Ha sido realmente algo sorpresivo en la historia del fútbol mexicano. Y hay que recordar cómo le costó trabajo. En el mismo Guadalajara no tuvieron la visión en su momento de apreciar que era un futbolista histórico, un futbolista de época y que había que retenerlo. Pero está claro que Chivas obtiene un futbolista que ha marcado diferencia en México. Pero tiene 35 años y viene de la América. Es lo peor. En ese sentido. No es la primera ni la última. Está bien, pero la situación es... Pero ojalá sea la última, Pietrasanta, ojalá sea la última. Más allá de la cuestión romántica de si pasa de un equipo a otro es... Chivas es tu rival de siempre. No. Al enemigo, ni las obras, ni el agua podrida. ¡Deja que se muera tu enemigo! No lo puedes armar. ¡No lo armes! ¡No lo armes! Pero, Álvaro, yo estoy contigo, yo estoy contigo, Álvaro, en que la América se está burlando de Chivas. Sí, se le vio la cara, ¿eh? Le vio la cara. A tu enemigo, América se acaba de quitar de encima casi un millón y medio de dólares de su nómina. ¿No es un negocio para América? Y hoy renovó... Fíjate lo que hace hoy. Por favor. Y lo que hace hoy, Ricardo, renueva a Henry Martín. Hoy renueva a Henry Martín y dice, ah, me quedo con el joven con el que puede prometer algo diferente. Y te he llevado a Chivas a favor de 35 años. ¿Iba a ser la única opción en el mercado? No, y te tiro otra. No. Yo... Y te tiro otra, David. Yo hubiera visto mejor a Henry Martín en Chivas que a Auríe Peralta en Chivas. No fortalezcas al enemigo. Y te tiro otra que gana... América se quita dinero, Ricardo, se quita dinero, sí. Casi un millón y medio. Pero podrías haber ganado más con otro. Y te tiro otra que gana también América y su empresa. Sí. Chivas va a tener que renovar, David, contrato de televisión en seis meses. Y abrirle la puerta y negociar a un futbolista importante y ayudarlo a reforzarse. ¿No le va a hacer a la empresa llevar mano en la renovación de contrato? ¿Ahora sí es importante, David, Ricardo? ¿Ahora sí es importante, Oribe? Se están... No es importante, Oribe, ya. Se están escuchando todo lo que están diciendo. Pues sí. No tienen... No hay un fondo. Fíjate nada más. No hay un fondo, Pietra. Pero... Pero es que... No hay un fondo. Están hablando del cepillo perán. Acá no serán pasos sin guaranches. No de Juan de las pitas, por favor. Acá no serán pasos sin guaranches, Pietra. Esto me cuentan del Cuerpo Técnico de América. Lo voy a leer tal cual. Su nivel no le da para más de 45 minutos al máximo. Y sus lesiones ya son más frecuentes por sobrecargas musculares principalmente. Estas serán cada día mayor y más frecuentes. ¿En América? Hombre. Sí. Esa me escena, Don Lido. Son unos genios en América. Ok. ¿Y en Guadalajara, David? Son unos genios en América. No. Pues claro. Son unos genios. No. ¿Pero y la chiva? ¿Son unos genios? En el Guadalajara están... En el Guadalajara están desesperados. Están desesperados. Ay, ay, ay. Y lo que venga es una esperanza para poder salir... Yo quiero... Habla Ricardo del contrato de televisión. Yo hablo del tema del descenso. Chivas no se quiere ver obligado... Yo... En la necesidad... Solo... De pagar los seis millones de dólares. Yo solo le pido... Yo solo le pido a Jorge Pietrasanta. Mi querido Jorge Pietrasanta. Sí, sí, sí. Dime, dime. Dame un racional. Un racional de por qué Oribe le va a beneficiar al Guadalajara. Por su experiencia. Porque todavía tiene fútbol para dar. Porque el Guadalajara está inmiscuido en el problema del descenso. No, no, no. Pero ese es problema de Guadalajara. No, no. Bueno, pues ya es problema también del cepillo. Ok, pero ¿qué le va a dar el cepillo si cada vez se lesiona más y juega menos? Y menos goles. Lo que vi de la liguilla de él el torneo pasado fue muy bueno. Un par de gritos. Cambió el equipo. Cambió. Esos 10 minutos sí fueron mejores que todo el torneo, toda la temporada y toda la carrera de Alan Pulido y de Alexis Vega con el Guadalajara. Te lo concedo. Esos 10 minutos fueron mejor que todos los torneos juntos de Pulido y de Vega. Pero esos 10 minutos no te van a alcanzar durante 17 o 18 partidos del siguiente paso. Cuidado el torneo, ¿eh? Son ternuritas. Pues bienvenido el cascajo, ternuritas. Gracias. Mientras nada más me da la impresión, no están un poco confundidos porque además creo que en Chivas creen que acaban de contratar a un goleador. Oribe no ha sido campeón de goleo nunca, ¿eh? En su carrera en México. Y ya no está marcando doble. Nunca ha sido un campeón de goleo. A ver, pero es. Nunca dije que se contrató un goleador. Pero es un delantero, hombre. Se puede complementar con Pulido. Es un constructor más que un goleador, ¿eh? Es eso que tanto le criticaron a Pulido. Bueno, está bien. Pues ahí lo van a poner. Cuidado con que no se vayan a andar confundiendo en Chivas. Ya tienen que más voy un 10 también. Características de futbolista. O un medio de contención. Son divinos los tres. Hacemos la primera pausa y volvemos. Pero lo único que me molesta es que viene del América. Es lo único que me molesta que viene del América. Ay, la ves. Si tú le ibas al América cuando eras niño. Volvemos con la selección nacional hasta Denver cuando volvamos a fútbol. Ya le ha de ser niño. Ah, eso es cierto. Eso es cierto.